Muchas gracias. En primer lugar, pues, soy yo el que quiero expresar mi agradecimiento a la invitación del profesor Joan Bintrón y a las instituciones que organizan este encuentro y estas sesiones sobre distintas propuestas federalistas en Europa. Y además de expresar mi agradecimiento, quiero pedir disculpas, porque, como veis, mi garganta no está en el mejor momento. Me han pillado los fríos invernales que se han adelantado en este otoño. Nuestra ciudad también es muy fría y un descuido me está costando estos malos ratos. Bien, como ha dicho Joan, mis reflexiones durante mucho tiempo sobre estas cuestiones del federalismo son las que recientemente he plasmado por escrito y se acaba de publicar por la editorial Trota en ese libro, Invitación al federalismo, que lleva como subtítulo España y las razones para un Estado plurinacional. Bien, la gestación de ese texto, de ese libro, por mi parte, digamos, tiene una historia remota. Siempre me ha preocupado esta cuestión desde hace mucho tiempo. Porque determinadas situaciones que estamos viviendo en el Estado español, bueno, siguiendo cierta lógica de los acontecimientos y ciertos problemas que estaban ahí incubándose en nuestro Estado, bueno, pues, muchas de las cosas que estamos viviendo, no es que se pudieran pronosticar, pero eran muchas cosas que entran en lo probable. Que en un determinado momento, pues, esa estructura del Estado autonómico, pues, se viera cuestionada porque había llegado a su límite y hacía falta generar nuevas propuestas de rearticulación territorial del Estado. Si eso durante mucho tiempo me ha preocupado, y yo lo he abordado, no soy constitucionalista, yo vengo del mundo de la filosofía y, entre otras cosas, pues, también me dedico a la filosofía política. Con lo cual, no podemos permitir los que nos dedicamos a la filosofía decir ciertas cosas para las cuales los constitucionalistas sois más comedidos. Quizá por eso, Joan subrayaba que en el libro, pues, afirmo o planteo cuestiones que, en otros casos, otras personas no lo hacen tan abiertamente. Y luego, en lo que se refiere a la gestación, a los factores inmediatos, de por qué me puse a escribir este libro, fue el hecho de mi participación en algunos de los grupos de trabajos que han elaborado en el marco de la órbita del Partido Socialista Obrero Español, algunos documentos sobre reforma federal del Estado de las autonomías. Y bien, contribuyendo por mi parte en lo que pudiera aportar a ese trabajo colectivo, y mi interés era insistir en lo que otros no insistían tanto, que era la cuestión de avanzar hacia un Estado plurinacional, pues, también veía que lo que iba a salir de ahí eran buenas propuestas, muy sólidas, muy solventes, propuestas bien armadas desde el punto de vista jurídico, respecto a reformas que había que acometer o hay que acometer para transformar en sentido federal el Estado de las autonomías. Pero detectaba dos cuestiones, ¿no? Por una parte, que hablando de federalismo, por mucho que abundemos en argumentos jurídico-políticos, en España tenemos un déficit enorme de cultura federal, lo cual se acentúa enormemente en estos tiempos, donde además del déficit en cultura federal, andamos escasos de tiempo para difundir esa cultura federal. Entonces, el libro este es un empeño, una contribución más, humildemente, a difundir una cultura federal. Por eso ese título de invitación al federalismo, retomando, por otra parte, lo que es un vector presente en la tradición política española, esa tradición federalista, que no ha sido dominante, desgraciadamente. Bueno, en Cataluña habéis tenido, por supuesto, más presencia de esa tradición federalista, en otros lugares no, pero siempre ha estado, aunque ha estado muy reprimida, por todo lo que ha sido la presión de un Estado muy centralista, un Estado, en algunos casos, muy autoritario, y en otros casos, claramente dictatorial. Lo cual, pues, ha impedido que ese federalismo pudiera propagarse, difundirse, asimilarse por parte de la ciudadanía. Y luego, otro motivo era que, viendo los documentos que producíamos, bueno, las propuestas, desde mi punto de vista, no iban a llegar a donde yo pienso que tienen que llegar. Con esto no hago una crítica a los documentos, documentos colectivos y de fuerzas políticas, de una manera u otra, pues, en fin, van avanzando hasta donde pueden, según las coyunturas, y según, pero creo que hay que abrir brecha hacia planteamientos que vayan más allá y que apunten a otras cuestiones más de fondo, que, desde mi punto de vista, pienso que son decisivas para resolver la situación que tenemos en el Estado español. Así, por ejemplo, yo creo que hay que plantear, cuando se habla de federalismo, pues, dos cuestiones fundamentales. No digo que mañana, pero en un plazo, en fin, que sea históricamente asumible por generaciones actuales. Primero, las reformas necesarias son de tal calado que creo que no bastan ciertos ajustes de ingeniería constitucional. No es suficiente una reforma del Senado, por más que sea de todo punto necesaria. tampoco va a ser suficiente, como podéis y apreciáis vosotros desde Cataluña, pues, los ajustes necesarios en el sistema de financiación autonómico, las cuestiones fiscales, son importantísimas, pero no son lo único. Aparte de las cuestiones redistributivas, está la otra R, la R del reconocimiento, redistribución y reconocimiento. Y, entonces, lo que tenemos en España es necesidad de un reconocimiento de las naciones existentes en la realidad política española desde mucho tiempo atrás, de una historia que ha pasado, pero que pesa. Y que pesa, y no hay que ver ese peso como una rémora negativa, sino como un elemento configurador de las realidades políticas del Estado español. Entonces, creo que hay que avanzar hacia un Estado plurinacional, haciendo cambios federales, federalistas, profundos, decalados, y desde mi punto de vista ha llegado el momento, como no bastan ciertos ajustes periféricos, epidérmicos, no se trata solo de ajustar la Constitución para que todos y Cataluña encaje mejor. ¿Qué queréis que os diga si vosotros los decís mejor que yo? Me parece que mientras utilicemos el lenguaje de encajar estamos utilizando el calzador, y no se trata de calzar a nadie, sino de encontrar el reconocimiento necesario y suficiente si queremos seguir conviviendo juntos democráticamente en un Estado cuyas estructuras compartimos, que ha de ser federal. En conclusión, la otra cuestión es que llegado el momento necesitamos un pacto constituyente, ¿verdad? Y no solo, pues, reformas sobre una Constitución. ¿Por qué un pacto constituyente? Porque hay ciertas cuestiones que, formuladas en la Constitución, están como dogmas jurídico-políticos que funcionan como trabas que bloquean los necesarios cambios, reformas para lograr un Estado federal en España, mientras no logremos eso, yo creo que estaremos también metidos en una especie de autoengaño colectivo, por una parte, y generando resistencias y rechazos por otra. Bien, retomando estas cuestiones, evidentemente el Estado de las autonomías ha tenido un desarrollo del cual yo creo que se puede hacer un balance muy positivo. Ha sido una descentralización política notable, pero una descentralización política que nos ha permitido generar estructuras políticas participativas a un nivel más próximo a la ciudadanía, pero, y generar no solo eso, sino impulsar ciertos desarrollos socioeconómicos viniendo de mi tierra, de mi autónoma de Andalucía. Bueno, si Andalucía no hubiera tenido el estatuto de autonomía, no hubiera sido comunidad autónoma desde el año 80, pues, sin duda, la situación de Andalucía se puede decir a todas luces que no sería la que es hoy, que tampoco es que sea la mejor de los mundos posibles, sin duda, pero sería mucho peor. Bien, pero ¿qué ha pasado? Pues que el Estado de las autonomías, por una parte, arranca de una constitución del 78, la del 78, que es una constitución que deja indeterminado, indefinido el modelo de Estado. Abre las posibilidades del desarrollo autonómico con el título octavo de la Constitución, pero ese desarrollo autonómico podría haber ido por muchos derroteros, ha ido por el que ha ido. Bueno, nos podemos felicitar de que haya sido, en términos globales, de un éxito, en fin, razonable, como se ha dicho también respecto a otras cuestiones. Un éxito razonable. Pero eso no resuelve los problemas estructurales de ese Estado autonómico con la indefinición que arrastra desde el principio. Porque esa indefinición que arrastra conlleva un problema de legitimación de origen de ese mismo Estado de las autonomías. Aquí suscribo las tesis de vuestro colega, de quienes sois constitucionalistas, de Javier Pérez Rollo, mi paisano de Sevilla. Lo que ocurre es que, a veces, cuando se formulan esos diagnósticos, esos análisis, por mi parte pienso que luego no se sacan todas las conclusiones que conlleva decir que hay un déficit de legitimación de origen, aunque haya una legitimación de ejercicio, a lo largo de cómo ha ido funcionando durante más de 30 años el Estado de las autonomías. Aparte de esa cuestión jurídica, pues hemos ido, también por ello mismo, comprobando cómo el Estado autonómico ha ido generando, dentro de sus éxitos, muchas disfunciones, muchos desequilibrios internos. Se han realizado muchas transferencias, en virtud de las cuales, muchas veces se dice que nuestras comunidades autónomas tienen más competencias que Estados o unidades federadas en Estados federales consagrados, pero, por otra parte, siendo eso verdad, a esas transferencias no les corresponden, en muchos casos, los recursos, no los recursos solo económicos, sino los resortes políticos, fiscales, por ejemplo, para sostener esas competencias con mayor capacidad de autonomía. En ese sentido, el par, la correlación autogobierno y gobierno compartido, que supone toda estructura federal, en este Estado de las autonomías está muy desequilibrada, esa correlación, y eso obliga a hacer, digamos, las reformas necesarias para ajustar eso. Pero, insisto, llegado el momento no es solo cuestión de ciertos cambios legislativos puntuales, sino que, si queremos encarrilar esto bien para un futuro de largo plazo y que, bueno, dentro de X años se pueda seguir hablando de alguna manera de Estado español, en fin, donde estén integrados los territorios que hasta ahora lo componen, pues hay que ir a un Estado federal plurinacional. En ese sentido, y volviendo al 78, también creo que hay que, que hay que incluso corregir ciertas expresiones donde el lenguaje nos mete en ciertas trampas como cuando se habla del encaje de Cataluña. Sabemos que, con la Constitución del 78, como se suele decir en los, digamos, en los relatos estándar, se abordaron, pues, dentro del consenso que fue posible aquella transición de la dictadura a la democracia, pues ciertas cuestiones que venían de muy atrás sin resolver, trágicamente sin resolver en la historia de España, como la cuestión social, la cuestión religiosa, la cuestión militar, y no quiere decir que todas se resolvieran bien. La cuestión religiosa, por ejemplo, no hemos llegado a un Estado del cual se puede decir en rigor que es un Estado laico. Otras cuestiones se resolvieron mejor. Está claro, el sometimiento del poder militar al poder civil, pues sí. Pero, ¿y la cuestión nacional, que es la otra que se cita? Bueno, pues yo creo que esa cuestión nacional no se resolvió por las razones que he dicho, porque hay un déficit de reconocimiento de la realidad de las naciones, lo cual se camufló en el texto constitucional hablando de nacionalidades y regiones, ¿verdad? Tratando por ahí de abrir un paso a que se retomaran los estatutos que ya se aprobaron y estuvieron en ciernes de aprobarse en la etapa de la República, pero no solo hay que abordar la cuestión nacional, sino que hay que formularla como la cuestión de las naciones en plural. Esa es la realidad, la cuestión de las naciones y es eso lo que exige un planteamiento creo que tiene que ser nuevo, que requiere mucho coraje político, que requiere mucho diálogo y que requiere una buena dosis de comunicación con la ciudadanía y a su vez, claro, hacer eso en este momento donde la crisis del Estado español, su crisis institucional es fuerte y en el contexto de una crisis social y económica muy aguda no es fácil, pero nos encontramos con que es necesario, sino yo creo que difícilmente vamos a salir del atolladero, bien en las propuestas que hago aquí o en las que he ido formulando respecto a esto, por una parte he tratado de clarificar ciertas cuestiones más allá del lenguaje usual en términos jurídico-políticos, ¿qué se quiere decir cuando hablamos de federalismo? Porque claro, se convierte a veces en una muletilla de cara a los discursos políticos, a los mítines, a reuniones, a conclusiones de congresos, bueno, pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de federalismo? ¿Qué queremos decir? Hay que explicarlo a nuestros ciudadanos, a nuestros conciudadanos, cuando hablamos de un federalismo cooperativo, de un federalismo pluralista, de un federalismo social vinculado al Estado y al bienestar, porque el federalismo supone en verdad una profundización en la democracia desde el reconocimiento de diferencias legítimas, pero lo cual no supone abandonar objetivos de igualdad, no es contradictoria la igualdad de los ciudadanos con el reconocimiento de las diferencias de territorios o comunidades autónomas, que tiene su complejidad de articular eso, pues claro, como tantas otras cosas, pero tampoco es fácil el federalismo cooperativo, simplemente para ver las formas de colaboración entre los distintos poderes de un Estado complejo y compuesto que además de la división entre legislativo, ejecutivo y judicial, pues tiene esa división territorial del poder que es otro elemento de equilibrio, de democratización, de control y por supuesto, como ya decían los padres de la Federación Estadounidense de, en fin, de poner coto a los abusos que puedan hacerse desde cualquier instancia de poder. Expliquemos eso, por tanto, el federalismo social, cooperativo, pluralista. Gracias.